Pocurri Boleros de Oro, para ti, vámonos Del Baúl de los Recuerdos Tony Magallón Y Chuy Bías y su estilo Huehueteco ¿Para qué te sirve tu hermosura? ¿Para qué te sirve tu saberte? Si eres tú una mujer razonable Que jamás así yo te puedo querer Ciertamente aún así yo te amaba Por bonita y sencilla mujer Y aunque tanto te amé con amor sincero Y aún así me supiste comprender Ahora todos ríen de ti Por presumir en tu mala educación Sigues creyendo de la flor de la hermosura Que tarde o temprano tú serás la peor basura Sigues creyendo de la flor de la hermosura Que tarde o temprano tú serás la peor basura Mis amigos de Chautipa, guerrero ¡Ale, mi copa! Envidia Envidia Me tienen envidia 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 Porque tú me quieres Porque me prefieres Con lo complacer Envidia Me tienen envidia Con alma, vida y corazón Me dicen Me dicen Que si ya estoy loco Que por ti estoy loco Eso es lo que soy Me dicen Me dicen Me dicen Que si ya estoy loco Porque te quiero Te beso Y te cuido Pero eso a mi me importa poco Porque lo que quiero Lo tengo contigo Pero eso a mi me importa poco Porque lo que quiero Lo tengo contigo Y te perdono Para la familia Pérez Y fue Cuentán Guerrero ¡Venga! Música Me has hecho tanto mal Con tu traición Mas no debo culparte Allá en el cielo Dios decidirá Si debo perdonarte Me duele el corazón al comprender Que tengo que olvidarte Que tengo que olvidarte Quisiera que volvieras a nacer Para volver a amarte Si el amor que me curaste Fue mentira Te doy mi bendición Te doy mi bendición Sigue tu vida Yo rezaré por ti Yo rezaré por ti Para salvarte ¡Ey! 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 Gracias por ver el video.